¡Suscríbete! Que había hecho hace poquito tiempo, ustedes saben que he hecho directos en estos días, si no los que no saben, voy a empezar a hacer directos los jueves a las purititas 7 de la tarde, escucharon bien, a las 7, 7, a las 7 de la tarde, así es, así es como escucharon, para convivir con ustedes, hablar con ustedes más en vivo y en directo, que es lo que he querido desde hace un poco de tiempo, no crean que me olvido de ustedes y no sé que existen, no sé, si los toman en cuenta, eso sí, un gran saludo para Jim Gameplays, que decidas que no te saluden en el capítulo anterior, porque, bueno, creo que es algo que, creo que, algo que a ustedes se les ha olvidado un poquito y les he comentado y una y otra y otra vez, yo grabo los videos, aunque solo van a ver un video esta semana, por razones de que he estado muy ocupado, pero pues, a ver dónde están, así, solo va a venir un video, eso sí, los voy a compensar con directos, vamos a hacer un directo el lunes, si se puede, si todos salen bien y correcto, hacemos un directo el lunes, o sea, acá viene a petepórico, viene a petecán, vamos a, así, iba a hacer la, voy a empezar a hacer la, el pinchón automático, por si acaso lo ocupo, y tengo que hacer cultivos, porque necesito, porque necesitamos hacer cultivos, ya no tenemos comida, para qué sobrevivir, más porque ahorita vamos a bajar la mina, a seguirlo con esto, pero sí, los directos los veo, así, hay una serie, que es lo que empecé a hacer, es una serie de Terraria, en directo, yo sé que en el, en el primer directo no se veía bien, y es por el YouTube Gaming, no es tanto por mí, sino por el YouTube Gaming, que se ve así, porque acuérdense que lo probamos con el, con el Omelette, 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 otra vez con Omelette, y se, se vio un poco, un poco bien, iba fluido, eso sí, no a buena calidad, como quisiera, ¿verdad? Ese es el presupuesto de, mientras, si es el presupuesto, que hay por momento, a ver, vamos a dejar aquí, vamos a dejar esto aquí, vamos a, 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 a hacer el pinche horno industrial acá, pero papu, vamos a hacer el horno, ay wey, necesito poner esto acá, necesito esto, y necesito hacer más pinche madera, necesito mucha madera, eso sí, porque necesito hacer cofres, 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 cofres a lo loco, a ver, cuántos cofres ya hice, mmm, bueno, los cofres principales, como aquí vamos a entrar, por aquí, por esta parte, vamos a hacer el horno desde esta parte, vamos a poner dos cofres aquí, ok, de dos cofres, van dos droppers, ¿dónde están los pinches droppers para hacerlos aquí? Droppers, o tolvas, como lo quieran llamar, yo le, yo los conozco como troppers, y para poner un tropper, todo nomás nos agachamos, y le apretamos, luego, aquí van a ir los hornos, que son estos, mis grandes hornos, que son estos, uno con todo y huya, huya, este es el huya, ay cabrón, se me olvida que tengo que hacer esto, y luego, a ver, vamos a subir poquito, aquí vamos a poner otros dos más tolvas, que son estas, que, aquí, aquí, y por último, vamos a subir un poco más, por último, vamos a hacer esto, que, bueno, con esto, ay wey, ay ya me partí la jeta, ya con eso, ya tenemos el horno automático, sí, así de fácil se hace, nosotros nomás nos, no, bueno, pues, creo que aquí lo voy a poner de, para que no se vea feo, y podamos bajar un poco, sí, sí, vamos a poner este, aquí, ¿cómo se llama? Además de madera, madera, tolvas, 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 ¿sí son tolvas? Losas, losas, es que, como hace mucho tiempo que no juego Minecraft, aquí, 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 y ya, con eso podemos agarrar mejor el cofre, además, podemos hacerlo más automático, un poquito más automático, solo necesitamos otros, más, ¿dónde están estos? Necesitamos dos más de estos, necesitamos dos más de esto, para hacerlo más automático, ponemos una tolva aquí, ah, pero no vamos a caber o sí, ah, yo digo que si cabemos a la verga, los cofres van más atrás, aquí, aquí, y aquí es tierra esto, ay, qué baboso, qué baboso, ponemos esto aquí, y ponemos esto acá, ¿Esto para qué sirve? Simplemente para una cosa, para poner todo el pinche carbón, todo, 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 todo el carbón va aquí, va a ir aquí, este carbón se va a ir directamente a la parte de abajo, algo muy básico de estos pinches juegos de terrario, como van, ahí no puedo, como ven, se va abajo, y se va acumulando poco a poco, igualmente lo hacemos en la siguiente parte, en este caso, si no sé, se nos acaba el, el fuego aquí, Pues nos va, esto nos va a servir de segunda, o por ejemplo aquí, necesitamos más para, pues, poner las cosas, necesitamos bajar, ah, cabrón, tan chiquita está el pinche menú, qué pido, no mames, está muy chiquita el menú, eh, no, si no me sirve, ah, no, que tengo más cosas aquí, vamos a bajar a, pues, a minar un ratititito, tititito, bueno, ya que encontramos una, una spawn de arañas, que nos va a, no, 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 esto no, esto no, esto no, esto no te lo lleves, también, ah, pues, carbón, ahorita encuentro en putiza, igualmente tengo, ay, güey, tengo tanta pinche mierda aquí, pero sí, lo que, en el, en los, creo que no me hicieron caso en el video anterior, ya vi que no, para nada me hicieron caso, pero, como les dije en el, desde el video anterior, ahí voy a hacer otro pinche, pala, en el video anterior les comenté algo, súper apropiante, por aquí, y fascinante, de hacer un, esta serie compartida con otros, con suscriptores, o youtubers, si tú eres youtuber, o, sí, si eres youtuber, puedes unirte, solo que, como les dije, va a ser como, pongan en los comentarios quién quiere, sí, nomás pongan en los comentarios, pero si quieres grabar, si quieres estar conmigo aquí, solo díganmelo, no les cuesta nada, no les cuesta nada decírmelo, está bien, yo, por eso estoy haciendo esta pinche dinámica, para estar con ustedes y convivir, pues, un poco más, además de los directos, que voy a hacer, los dos directos, voy a hacer, vamos a hacer dos directos, uno, pues, el del lunes vamos a hacerlo, el lunes lo vamos a hacer, de, no sé de qué lo hice, no me acuerdo, porque acuérdense que yo grabo los videos antes, es el, es que, como no tengo tanto tiempo, entre semana, no puedo grabar videos, es como, por ejemplo, grabar este el mismo viernes, no puedo, si no, subiría el video, como esto, hasta eso de las 8, 9 de la noche, subiría el pinche video, eso sí, cuando ya todos están en casa, bien, Agustín, deturbide, y sin problemas, en sí, pero, pues, hay, hay, hay factores, que, pues, me hacen que grabe a estas pinche, a, que grabe los videos, la mayoría de los videos, el, pues, el domingo, el domingo, el, el sábado, y es por eso, no es por otra cosa más que eso, por eso, este, Jin, por eso es que no te saludé, no es porque no quisiera, sino es que es por esto, ay, güey, déjame subirle más el volumen, Uy, graba, 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 bueno, lo, si voy a ocupar, graba, un poquito, pero no tanto, y ahí está, el Flynn, ya encontramos Flynn, ya nos dio Flynn, a huevo, para unos siguientes videos nos vamos al pinche Nether a valer madres, mira, aquí hay más chingado, es lo malo, a ver, vamos a quitar este, y hay que seguirle, pero así es la dinámica, puede ser que, voy a invitar a un compa, eso sí, porque ese güey también graba videos y todo, pero no gameplays a ese vlog, pero lo voy a invitar, porque es un buen amigo, quiero que lo conozcan, se suscriben a su camarita y todo el pedo, ya lo han conocido porque he grabado con él, ya está, ya estábamos juntos, ya habíamos grabado antes, bueno, en el vlog, en un vlog de, de, que fuimos a la, a la, a la reunión de youtubers, ahí ese lo grabamos juntos, sí, y cosas varias, y cosas así, y también a, pues a gente que quiera grabar, eso sí, nada de trus, porque me los voy a chingar, cabrón, aquí ya, ya apareció el jera, ya apareció el jera, jera, ya vi por qué no me puedes mandar mensaje ni nada, que te tengo bloqueado, carnal, bueno, es que si pongo un bloque aquí, ya, no, no era bloque, pues bueno, es que yo quiero hacer la, es que si me llego a perder, vale madre, se va a caer todo, ay, chingado, chingado, carnal, yo necesito oro, bueno, no sé, no sé para qué necesito chingado oro, pero, pues necesito oro, hierro, y hierro, más hierro, necesito mucho hierro, como que, ya tenemos, aquí hay un bug, aquí están para que arreglen este bug, que es la lava, que la grava, la grava no debe aparecerse así, de esa forma de que, que esté flotando, para nada, es un bug, le bug, le bug de todas, pero bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, ya te hicimos el horno automático, que nos va a servir, de mientras, y ahí hay, ahí hay hierro, ahí hay hierro, ah, no, me mintió, ah, sí, 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 no, no, me, no, me mentí, pero lo que le estoy diciendo, ustedes nomás viven en los comentarios que creen, va, y para la siguiente semana grabamos juntos, no sé cómo lo voy a hacer, bueno, sí, sí sé, porque Skype puede grabar las llamadas de, las llamadas puede grabarlas como tal, así que en esta desdicha, ay, qué pendejo, hice algo más, así en esta desdicha ya podemos, quiero hacer palos, cabrones, ay, pero por qué, ah, sí, ya vi por qué, en esta desdicha podemos, pues, ay, cabrón, yo pensé que era un creeper, ay, ya puse la, ah, no, no las puse, creo que las volví a quitar, las partículas, es que yo sí quito las partículas, porque casi no me gustan, pero sí, para la siguiente semana puedo grabar con uno de ustedes, suscriptor o que es youtuber también, también, pero para la siguiente semana, ok, siguiente semana, el que, el que diga primero la neta, él se va a llevar el pincho premio, ok, primero que diga, si le, yo quiero grabar, me pasen, me, mi Sky Exiler Puk, eso sí, me agregan para yo agregarlos acá, y el mismo, un, dos, yo les pongo de acuerdo que día, porque va a ser sábado de a fuerzas, que, como les digo, es el único día que puedo grabar, y nomás va a ser ese ratito donde, ya saben que nomás agregando a Microsoft, con eso se pueden unir a cualquier partida de sus amigos, en este caso, conmigo se van a poder agregar, nada más, pero pues, solo esa vez voy a poder poner el internet, pues, para poder, porque si no, no se pueden meter al pinche mundo, ahorita, como ahorita que estoy grabando, no, no, nadie, pero nadie se puede meter, porque no tengo el internet, no mames, ¿qué pedo con la grava? Ese es un bug, esto ya es un bug, sí, esto es un bug, no debe de haber tanta grava, no puedo, no puedo, no puedo, no me deja, no sé, pero no me está dejando, eh, poner, no, pero ¿por qué chingada tanta grava? No debe de haber tanta grava en una parte, según yo, no, porque esa proporción es acomplajada, no mames, eso es un mucho, hay demasiado, eso es una exageración de grava, eh, nomás se los digo y se los cuento, esto es una exageración de grava, es como si hubiera un mundo, es como si hubiera un mundo de grava, y eso es absurdo en este juego, muy absurdo, ya están ladrando esos perros, ay, no, no sé por qué están ladrándolo, wey, pero bueno, está bien, ay, aquí sí puedo, aquí sí puedo, ya nomás ponemos, quitamos esto, vean, se está cayendo más y más y más grava, no, 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 mames, qué pido con esto, wey, esto me está sorprendiendo, me está sorprendiendo muchísimo con la cantidad de grava que hay en este mundo, esto es absurdo, se los juro, esto está, eso está muy absurdo, que haya tanta, wey, hay más, vean, 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 es como si hubiera un mundo de grava aquí, wey, abajo de mi casa, y es algo innecesario, voy a tener que tirar toda la grava que tengo, porque no la ocupo, no se ocupa para nada en especial, ay, qué pendejo, ay, no, qué pinche, aquí ya se acabó, bueno, un poco, es que es como si hubiera un mundo de, sí, se los juro, se los juro, ya miren, está aquí, ya arriba, aquí hay, no jodas, eh, y falta que haya más grava, eh, falta que haya más, falta que me caiga en un hoyo y me muera la verga, no, vean, 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 hay hoyo, sí, hay un bug, hay un bug, bug, le bug, le bug con la grava, le bug, pero bueno, me está gustando esta serie de Minecraft, también la estoy subiendo a Terraria, eso sí, para que no dejen de ver esta serie que se va a poner buena con eso de las invitaciones a ustedes, solo les voy a pedir una cosa, solo les voy a, nomás una cosita, hablen, por favor, si van a grabar conmigo, hablen, hablen, si los invito a Instagram y todo el pedo, hablen, por favor, porque no queda pasar un mal rato, de buena onda, de buena onda se los digo, porque ya me pasó una vez cuando grabé en la de Putilandia que no hablaba nada, bueno, uno de los, no era invitado, sino que estaba dentro de la serie, no hablaba, y fue un problemón, porque sí, el video se tornó aburrido, pero no hablen, no les, no tengan, como que esa es, como es que esa penita, pues, solo están, solo están hablando, con, impónganse conmigo como si fueran unos amigos de hace muchísimo tiempo y con eso ya encontramos oro de huevo, yay, ya encontramos oro, pero yo quiero oro y diamante, diamante, ya se nos va a quebrar el pico, vamos para arriba para, para quemar todo esto, para que vean cómo sirve todo el pinche horno industrial este que hice, el horno industrial, no, va a ser un horno industrial, es una cosa espantosa, ¿qué les digo? ¿qué les digo? ¿qué les digo? vean, ya encontré una cueva con muchos zombies, y pues lava, vamos zombie, ay wey, voy a caer a la verga si sigo así, no sé, ¿qué les dije? no sé, estoy en un mundo de grava, en un mundo gravil, no, sí, ¿ya supieron cómo hacer esto? puedo hacer más cosas, también puedo ser el basurero, pero el basurero necesito cuarzo, para hacer uno de, ¿cómo se llama? de tic, ya no me acuerdo, uy, aquí me equivoqué, ya me equivoqué de hacer aquí, pero sí, puedo hacerles un basurero, está bien fácil hacerlo, bueno, a mi memoria, si me acuerdo bien a mi memoria, ahora sí, pero necesito un despensador, o cómo sabes de esos que escupen toda la lava, y un cofre de trampa, y tantas cosas necesito, y aquí nomás voy a pasar, y ya, aquí llegamos, así que ya, ustedes van a poner los objetos aquí, todos los que quieran poner, por ejemplo, nosotros ponemos todo esto, no, 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 grava no, pues la grava no se la, no la puedo echar, podemos poner piedra para que se haga piedra, la piedra lisa, porque la vamos a ocupar, lo cual estos hornos, lo que tienen en especial, adoquín, es que se van a dividir, nomás me la grava, se dividen los ítems a mitad por mitad, o sea que si yo he hecho 10, se va ahí 5 y 5, o sea, 5 acá, y 5 acá, como ven, todo está dispersado bien, bueno, menos la grava, la grava sí me equivoqué ponerla ahí, ay no, por eso necesito un pinche basurero, para quitarme toda esta mierda de encima, miren, solo me queda bien poquito, pero necesitamos quitar más arbolitos, porque ya no tengo madera, no, ya no tengo madera, hola, pinches puercos, hola, pinches puercos, ya llegó su pinche puerca, que atásquense, que atasquen el lodo, que ya ahí como, ay, ya no me acuerdo como va la frase, vámonos, vamos a agarrar más, esta maderita, pero sí, qué fácil es hacer el horno automático, lo más fácil de hacer, güey, eso sí, cuesta, cuesta, cuesta de hierro, un chingo, pues ven, tienen que hacer el dropper, los droppers valen, mucho, 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 por eso es que la redstone, es algo compleja, hacer mecanismo de redstone, es algo complejo, muy complejo, qué les dije, ya puedo hacer por aquí mi granja, de vacunos, y lo cual los voy a hacer de vacunos, porque necesitamos para hacer la mesa encantamientos, necesitamos, cuero, vámonos, que se supone que se me está haciendo la, la caña de azúcar, y como ven, esta serie se le estamos yendo, poco a poquito, casi no hago nada afuera de cámaras, casi nada, puede ser que un día sí les estemos en directo haciendo, pues, jugando Minecraft, ¡Minecraft! Mira un caballito, puta madre, me rompí las putas piernas, güey, no mames, güey, me la rompí bien bonito, ¡Hola caballito! ¡Hola! Mira aquí, qué buena, qué buena, para que se vaya haciendo poco a poquito, y si necesito mucho allá, otra, no creo que sea por los Shunk, porque aquí casi no carga Shunk, o tal vez sí, ¡Hola! Montar, ¡Woohoo! ¡Vámonos, que se enamora el perro, enamórate perro, pero bueno, vamos a acabar este video aquí, espero que les haya gustado mucho este video, que lo compartas, que les des like, que tengan un bonito fin de semana, y nos vemos en el próximo capítulo, ¡Adiós! 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 ¡Ay, no puedo golpear! ¡Ya lo golpeé! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!